Nuestro canal de YouTube para charlar con Jacqueline Basalo, docente investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, también es investigadora del Conicet, y nos trae la historia bajo la lupa aquí, a Buena Vista Radio, adelante. Bueno Tom, vos sabés que hoy he decidido compartir con ustedes algunas cuestiones que hemos discutido con el grupo Tolerancias que, bueno, que me invitó a disertar en Barcelona la semana pasada. Estuvimos trabajando con ellos varios días, profesores de la Universidad de La Rioja de España, de Barcelona, de Córdoba, de Sevilla, de Zaragoza, entre otros, y conocí a una colega española que trabaja todo lo que tiene que ver con mujeres en el claustro, mujeres monjas en tiempos modernos, que se llama Ángela Tienza, es una reconocidísima investigadora, y Ángela propuso en el seminario trabajar la cuestión de la historicidad de la categoría de sororidad del feminismo y llevarlo a la vida de los monasterios de mujeres de los siglos XVI y XVII. Bueno, qué interesante. Es interesante, la verdad, porque es una noción, ¿no es cierto?, que construyó el feminismo radical finales del siglo XX, es una noción en disputa, es una noción que estamos escuchando muchísimo nosotros ahora, ¿no es cierto?, en estos tiempos, pero, digamos, ella decidió empezar a pensarla, la noción en el sentido de la solidaridad entre mujeres, ¿no es cierto?, y cómo disputaron desde esa solidaridad, la autoridad, las violencias, ¿no?, y llevarlas a, bueno, al interior de los conventos de tiempos modernos. Es una noción interesante, es algo, bueno, algo muy llamativo, y ella contó varios casos donde ella veía esta cuestión de la sororidad entre monjas, digamos, españolas, ¿no?, cuando se sublevan ante las autoridades los obispos, cuando ellas quieren dar sus propias reglas, cuando se oponen a que les impongan confesores, a que les hagan demasiadas observaciones en la vida, que llevan adelante los conventos, se oponen, litigan, ganan, ¿no es cierto?, escriben cartas, trazan redes solidarias, puertas afuera de los monasterios para que sectores sociales las apoyen en sus luchas y que acceden, obviamente, a sus familias, bueno, monjas muy activas, monjas muy vivas, en contraposición a lo que uno puede imaginar de lo que podía ser la vida en un monasterio de monjas en aquellos tiempos. Sí, continúo porque tengo muchos interrogantes, voy escuchando y, claro, se me hace difícil, pensar el término sororidad en esa época ya, bueno, ya es algo para pensarlo muy detenidamente, pero bueno, sí voy anotando un par de cosas, Jacqueline, y por supuesto después te consultaré. Claro, sí, bueno, ella lo puso en la mesa de discusión, cayó como un balde de agua fría, porque es una categoría creada por el feminismo radical, ¿no es cierto?, pensando, bueno, en otra época, en otro contexto, sin embargo, se atrevió a ponerlo, y yo todavía tengo muchas dudas en relación a lo que podemos trabajar acerca de la historicidad y cómo lo podemos aplicar a, digamos, a la lectura de los documentos de la época, sin embargo, y saliendo de la noción de sororidad, creo que es importante señalar, sí, esta idea de solidaridad entre mujeres, de verse, digamos, solidarias y trabajar solidariamente en pos de una vida que eligieron, ¿no es cierto?, esto ya lo señala Gabriela Brachio, una investigadora argentina que escribió varios trabajos sobre monjas y sobre todo sobre monjas cordobesas en tiempos coloniales, donde habla de una solidaridad entre mujeres, y me parece que tal vez puede ser una noción más acertada para la época que trabajamos. Ajá, muy bien, muy bien. Uno de los ejemplos de solidaridad que puso Gabriela Brachio en sus trabajos y que quiero compartir hoy con ustedes es lo que ocurrió con las monjas teresas, por eso ustedes van a ver algunas ilustraciones que tienen que ver con el convento de San José de Córdoba, ¿no es cierto?, son imágenes actuales en ese convento, pero sin embargo las monjas teresas en Córdoba están desde principios del siglo XVII con la fundación del monasterio por parte de la familia Tejera. Corría el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, las monjas tenían una pequeña fábrica de ollas ahí adentro y venía gente. Los monasterios en tiempos coloniales son lugares donde no solo viven monjas, son la mayoría mujeres de la élite que entran ahí con esclavos, con esclavas, con sirvientas. En ese momento las teresas tenían una vida privada muy fuerte ellas mismas en sus celdas, en sus habitaciones, entonces tenían cocinas, cocinaban, llevaban una vida social ahí dentro, no siempre respetaban las comidas en común que tenían que hacer y entonces el obispo Gutiérrez de Ceballos cuando llegó a Córdoba señaló que estaban inobservando las reglas, que estaban violando las reglas, que por el convento entraba y salía mucha gente, incluso hasta se enteró que una joven que se hallaba viviendo en el monasterio que no era monja había quedado embarazada dentro del convento y que la habían sacado rápidamente de él antes de que llegara el obispo y casado rápidamente para que no se supiera esto y el obispo entonces pretende sancionar, ¿no es cierto?, a estas monjas. Y las monjas lo que hacen es no solamente desconocer lo que le señala el obispo, apelar ante el arzobispo de charcas, ¿no es cierto?, dejen redes sociales muy fuertes con sus familias y otros allegados afuera y se oponen a todo lo que le señala el obispo. El obispo les ordena sacar las rejas que tenían de los lugares de visitas que eran de madera y reemplazarlas por hierro, en el coro, en la iglesia, ellas deciden no hacer eso, deciden no tirar abajo las cocinas que tenían en cada una de las celdas y deciden fuertemente oponerse a que la priora del convento, Zona Antonia, fuera sacada del convento y sacada del cargo porque ella era la primera que no quería obedecer al obispo. ¡Uf! Una rebelión, ¿no? Una revolución. Es una rebelión, imagínate, que duró mucho tiempo en Córdoba, imagínate. Por eso hay falsas ideas en relación a estas mujeres enclaustradas, muertas en vida, dentro de esas paredes, mujeres aisladas, nada que ver. Esto está ocurriendo en muchos conventos de muchos lugares de Hispanoamérica, incluso también de España. Son mujeres activas, políticamente activas, muy informadas y que están peleando por su forma de vivir. Las Teresas de Córdoba del siglo XVIII están peleando por sus formas de vivir. Y aun cuando la priora fue sacada del convento, llevada al otro convento que existía en Córdoba, que había sido fundada también por Leonor de Tejeda, finalmente ganaron el juicio. Porque el fiscal del arzobispado de Charcas dispuso, ¿no es cierto?, que el convento siguiera funcionando de ese modo, que las monjas eran pobres, que tenían que seguir sosteniendo su fábrica, que solo podían sostener la fábrica con gente que entrara y saliera del convento, que no fueran más sancionadas, y que la priora volviera a su convento original, ¿no? Aquel acto de desobediencia que vio Gutiérrez de Ceballos, ¿no es cierto?, fue respondida por la priora y todas las monjas, definiéndose como una gavilla indisoluble. Literalmente, como una gavilla indisoluble. Y me parece que es uno de los ejemplos más claros que puede haber a nivel histórico, al menos de lo que se conoce hasta hoy, por supuesto, de esta fuerte solidaridad femenina. Ellas resistieron todas juntas, frente a las imposiciones del obispo, más allá de que hayan o no incumplido ciertas reglas de la clausura, no es cierto, ellas se pararon frente a la autoridad masculina y dijeron, bueno, nosotras jugamos de este modo, vivimos de este modo, y le pusieron un fuerte límite. Gutiérrez de Ceballos perdió la partida, sin lugar a dudas, frente a las cerezas de Córdoba. Increíble la historia, increíble. En cuanto uno piensa, ¿no?, estos tiempos o este recorte histórico que hacemos para poder contar esta historia bajo la lupa, Jacqueline, bueno, lo que uno, o por lo menos lo que nos contás, es algo que sucedía quizás en los monasterios, y era quizás la parte más visible, pero en algún momento aquí en la historia bajo la lupa también hablamos de mujeres que fueron llevadas a la cárcel, o algunos lugares para, sí, o algunas instituciones que había en ese momento, como la iglesia o los conventos, para que se vuelvan a reeducar o de alguna forma volver a tener alguna conducta, y en ese momento también la justicia opresora, por así decirlo, que llevaba a las mujeres estas a la cárcel, en algún momento quienes trabajaban ahí serán sirvientas, serán mujeres de la élite, como bien me decías, o las mismas monjas, habrán tenido esta sororidad también para con las prisioneras, o para quienes estén juzgadas? Mira, es muy difícil encontrar pruebas documentales, sin ánimo de ser positiva, digamos, pero uno tampoco puede fantasear, en todo caso me pongo a escribir una novela, si no tengo documentos. Es muy difícil encontrar vestigios documentales de lo que puede ocurrir en determinados entornos. ¿Por qué te digo? Porque no se lleva registro prácticamente de la vida cotidiana de diferentes lugares, ¿no? Entonces, cuando uno se entera de que pasan estas cosas, cuando uno se entera de que las perezas están todas juntas contra el obispo defendiendo sus vidas, porque hay un expediente judicial. Claro. Cuando el conflicto se judicializa, ¿no? Entonces ahí salta, ahí uno se entera. Si la vida fue sin demasiados sobresaltos, uno qué puede encontrar, ¿no es cierto?, en los documentos, en el caso de los conventos, qué puede encontrar, bueno, registros de los gastos que tiene el convento, registros de las inversiones, ¿no es cierto?, registros de quienes están ingresando, pero nos enteramos de esta vida cotidiana, ¿no es cierto?, cuando existen ciertos conflictos. Para el caso de las mujeres en la cárcel, en la cárcel de Córdoba, en la cárcel de Cabil, ¿no?, de Córdoba, es una cárcel de varones con una celda para mujeres. Por lo tanto, claro, entonces, por lo tanto, el alcaide es varón, ¿sí? El que abre las puertas, el que cierra, y será el que muchas veces viola, maltrata o insulta a las mujeres. ¿Cómo nos enteramos de esto? A través de expedientes iniciados por abogados de algunas de estas mujeres que denuncian al alcaide. ¿Cómo uno se entera de cierta solidaridad entre ellas cuando aparecen estos expedientes y las mujeres presas van declarando cómo se fueron defendiendo y cómo fueron actuando ante ciertos ataques? Y en la cárcel hay solidaridades y hay enfrentamientos entre las mujeres, ¿no? Pero las solidaridades por ahí son muy fuertes, incluso algunas de ellas arriesgan sus vidas tratando de matar al alcaide, en este caso que te estoy contando, en el siglo XVIII, que está violando reiteradamente mujeres que están acusadas de matar a sus maridos, ¿no? No con cualquiera. Hay una selección ahí. Sí, sí, sí. Hay una selección del grado de imputación que tuvieron. Y bueno, entonces en función de lo que nos van diciendo o no diciendo los documentos, uno va tratando de entender qué pasó en estos lugares. Excelente, excelente. Jacqueline, la columna de hoy, por supuesto, queda para pensar y para recordar, ¿no? Todos estos momentos. Hemos visto distintas imágenes de los que eran las monjas en ese momento. Exacto. Impresionante. ¿De dónde estas colecciones son monjas que vemos, bueno, muy distintas, ¿no? Quizás a las que habitualmente vemos en el cotidiano, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, son imágenes, imágenes que se produjeron en tiempos coloniales. Por eso me pareció importante compartirlas, ¿no es cierto? Porque hay una idea, hay, digamos, hay monjas de todo tipo, color y tamaño, y disculpen la expresión, ¿no es cierto? Para referirnos a tiempos coloniales, ¿no? Hay mujeres de la élite, hay mujeres ricas que están entrando a los conventos, hay órdenes que les permiten, a pesar del voto de pobreza, seguir, ¿no es cierto?, utilizando joyas y ropajes costosos, con telas costosas, a pesar que todas tenían que llevar el mismo hábito, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí se van a encontrar alguna variedad de monjas de tiempos modernos y coloniales interesantes. Buenísima la columna, Jacqueline, de esta jornada. La verdad que, bueno, es un título que va a quedar también en nuestra colección de videos con la historia bajo la lupa. No sé si queda algo más para completar en esto. Hemos visto un libro, la tapa de un libro, Jacqueline. Sí, por favor. Exactamente, de mi colega, de Ángela Atienza, quien fue la que disparó en el marco del coloquio con esta nueva idea de trabajar la sororidad, siglos atrás, Ciertos mujeres entre el claustro y el siglo. Es un libro que se consigue, se consigue en Argentina, bueno, tiene un precio prohibitivo, diría yo, para estas épocas. Sin embargo, me pareció lindo ponerlo, porque ahí se discuten algunas cuestiones de las que hablamos, pero Ángela Atienza tiene numerosos trabajos que han sido publicados en revistas, que están online, que son gratis, y quien quiera leerla puede hacerlo navegando por la web. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y dejamos entonces el nombre también del libro para que ustedes puedan ver y adquirirlo. Si quieren, Mujeres en el claustro y el siglo, Autoridad y poder en el mundo religioso femenino, siglos XVI y XVIII, ¿no? De Ángela Atienza. Bueno, Jacqueline, vamos a detener nuestro canal de YouTube.